bienvenidos guardianas y guardianes del tiempo a un nuevo vídeo para el canal me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí como aficionado a los relojes uno no puede dejar de mirar atrás y contemplar con asombro la evolución de la industria relojera del siglo pasado pero que ha pasado aquí hoy hablaremos de una marca relojera alemana de sus orígenes y de su desaparición y como muchas veces revivir una marca desaparecida no la devuelve a la vida sino que la hunde aún más en el olvido hablaremos de un relojero hijo y padre de relojeros y de su legado hablaremos de la manufactura de w calibres alemanes de la zona relojera de forza y de la marca de relojes porta de cómo surgió y cómo desapareció al final también hablaremos de una marca nueva que aunque lleva el mismo nombre nada tiene que ver con la original y veremos modelos de varias épocas para que podáis juzgar por vosotros mismos preparados para un poquito de historia relojera estoy preparado el maestro relojero rudolf venner nació en dresde el 1 de mayo de 1899 era hijo de relojero por lo tanto era obvio que también él debería formarse como relojero completó su aprendizaje en glasfute con un relojero local en 1917 pasó el examen de relojero a esto le siguió un trabajo de asistente de maestro relojero en munich luego fue llamado a filas y fue hecho prisionero durante la primera guerra mundial después de su liberación trabajó en el negocio de su padre que tenía una relojería en 1924 aprobó el examen de maestro artesano relojero y luego tuvo un trabajo en una empresa de relojes de pulsera de lichtenfels como director de departamento continuó su carrera en una fábrica de relojes default time como director de operaciones incluso llegó a adquirir esta empresa en 1929 en ese momento toda la producción de relojes en alemania se basaba en la importación de piezas suizas tanto para forza en como para la suite los dos grandes centros relojero del país germano a comienzos de la década de los 30 la situación era muy precaria en el reich alemán y la importación de materias primas suizas era una gran carga para la balanza de pagos en alemania por los enormes aranceles en la suite rompieron con la dependencia de suiza formando urofa en forzheim siguieron su propio camino en 1932 rudolf venner fundó una fábrica de relojes para no tener que depender de los suizos y así nació la urgenfabrik GmbH and Co la empresa operaba bajo el nombre de forzheimer urgenrohwerke GmbH p u w para abreviar no había más remedio el primer movimiento producido de forma independiente por la p w fue el calibre 500 presentado en 1933 después vino el calibre 600 un movimiento en forma de palanca femenina en 1936 y el calibre 700 movimiento en cilindro p w tenía 260 empleados ya en la década de 1940 pero también se vio obligado en la segunda guerra mundial a producir fusiles y temporizadores para el ejército y las fuerzas aéreas alemanas el 23 de febrero de 1945 la fábrica fue completamente destruida por un ataque aéreo la reconstrucción de la fábrica en un suburbio de forzheim comenzó en 1946 en 1948 rudolf venner también fundó la fábrica de relojes porta esta fábrica produjo relojes completos todos los cuales estaban equipados con movimientos p w porta urgenfabrik venner k g que era el nombre de la empresa hace referencia al nombre en latín de la ciudad de forzheim porta herzinhae que significa puerta de la selva negra en 1950 las dos empresas p w y porta se fusionaron en una nueva ubicación en forzheim el éxito no tardó en llegar y p w pronto se fue convirtiendo en el mayor productor de movimientos mecánicos de alemania en su mejor momento produjo dos millones de movimientos manuales y automáticos por año e invirtió fuertemente en la investigación y desarrollo de movimientos electromecánicos y de cuarto que barbaridad a finales de la década de los 50 hubo una cooperación para desarrollar con el ip mecanismos de relojería electromecánica esta cooperación condujo al calibre 12 porta lip en 1958 un reloj ahora muy difícil de conseguir y muy cotizado en los años 60 sin embargo desarrollaron sus propios relojes electromecánicos con este fin venner fundó porta micromecánica aquí su hijo claus venner estuvo a cargo de este grupo de trabajo se dio a conocer la serie del calibre electrón con 28 mil 800 alternancia por hora el calibre 1000 el 1001 y el 1002 este tipo de relojes electromecánicos me parecen tan interesantes que en el siguiente vídeo vamos a verlos más en detalle haciendo una reseña de uno de ellos concretamente este porta calibre 1002 que os estoy enseñando ahora mismo con el que estuve soñando muchos años sueño contigo si finalmente pude conseguir en un estado nuevo sino estrenar en una relojería que cerró hace varias décadas quedándose olvidado en muchos modelos ahora todos vintage es simplemente una sensación única poder estrenar un reloj que se fabricó hace 50 años y merece un vídeo entero en 1974 se presentó el calibre de cuarzo calibre 5002 la peculiaridad de este calibre era que todavía tenía un volante electromecánico controlado por un módulo de cuarzo sólo se fabricaron unos pocos miles de piezas ya que pronto fue reemplazado por un movimiento de cuarzo moderno lo que lo convirtió en una rareza absoluta en 1979 se detuvo la producción de movimientos mecánicos ya que fueron reemplazados por relojes de cuarzo en línea con la tendencia en un intento de sobrevivir a la imparable revolución del cuarzo así llamada en japón porque en europa fue una gran crisis y una gran desgracia para la industria relojera tradicional hemos perdido que no fue capaz de competir con los bajos precios de los modelos de cuarzo que llegaban de fuera en 1988 se fusionó con godi y vinenberger una empresa de fort time que fabricaba brazaletes y cajas porta luego cayó en números rojos lo que finalmente llevó a la adquisición por parte de la empresa suiza smh ahora suave en 1990 y lo mejor de ellos fue incorporado a la empresa eta el fundador rudolf venner se retiró del negocio en 1970 y entregó la empresa a sus hijos claus y hans joachim venner en 1974 rudolf venner recibió la gran cruz federal al mérito murió el 7 de junio de 1986 a la edad de 87 años en los primeros años del nuevo siglo a alguien se le ocurrió la idea de crear una nueva marca pero tomando como nombre la desaparecida fábrica de relojes porta creando la marca de relojes portas o porta s como si añadiendo una s quisieran dar continuidad a una emblemática casa relojera haciendo creer a la gente que se trata del mismo fabricante llegan tan lejos que hasta les ponen a sus modelos nombres de ciudades alemanas de sajonia y hablan de tradición relojera alemana cuando en realidad se trata de relojes fabricados en china con movimientos chinos y que nada absolutamente nada tienen que ver con ninguno de los dos centros relojeros alemanes nicholas suite y for time aquí tenemos dos modelos porta s ni recuerdo el nombre del modelo 3d y leipzig por decir algo los venden exclusivamente en alemania y también en algunos aeropuertos internacionales mi sospecha sobre la mala intención de esta marca de confundir al cliente viene apoyada por el hecho de estar dirigidos a una clientela de edad avanzada en la plataforma online donde los venden se pueden ver los nombres de los usuarios que han realizado las últimas compras a modo de reclamo y la inmensa mayoría de ellos son del tipo hans pt 1943 o rudolf 50 en algunos foros he podido leer duras críticas a esta marca y a la política de pseudo engaño que practican claro que en ningún momento dicen que se trata de la misma marca del señor venner no dicen ser la misma casa relojera porta pero dan a entender que son relojes con tradición relojera alemana nombran los modelos con ciudades alemanas y exhiben unos diseños que atraen a un público que quizás recordando los calibres p w y la marca porta caen en la trampa se suelen vender por 120 130 euros aunque en ebay los puedes encontrar y comprar por algo más de 30 en subasta a escenar o casi nuevos que se acerca bastante a lo que sería su precio real se trata de modelos que subastan los compradores originales de estos relojes o los hijos que no saben qué hacer con ellos una vez que el padre o quizás el tío de quien los heredaron muere los compré simplemente por el hecho de poder juzgarlos en vivo y poder hacer este vídeo en resumen son relojes con caja de acero inoxidable correa de piel genuina con hebilla grabada e inserción del logo la correa se nota de buena calidad el tamaño de la caja es de 45 milímetros de diámetro 16 de grosor son grandes y gordos en pocas palabras cristal mineral y ventana de exhibición trasera que deja ver el calibre pst y 2865 de manufactura china concretamente se trata de un seagull aunque puede ser un clon de este no me atrevería a confirmar que sea un seagull original se mueve a 21.600 alternancias por hora y por lo que he leído tiene una desviación media de 10 segundos al día nada mal por cierto el rotor viene personalizado y en el dial tenemos agujas webcas índices y logo de la marca aplicados y junto con el fechador muy pequeño y nada legible tenemos subesferas para el día de la semana el mes y un indicador de 24 horas que además nos muestra el sol o la luna para que no nos olvidemos de si es de día o no algo que sobra totalmente porque hasta en un país como alemania donde el sol brilla por su ausencia la mayor parte del año siempre se sabe si es de día o de noche no es cierto os muestro aquí brevemente mi valoración y el consejo de compra que es obviamente y solo por las serias dudas que tengo sobre las intenciones de la marca negativo muy negativo ni les voy a quitar los plásticos porque los voy a poner en venta mil veces prefiero un porta originar un vintage con historia hecho 100% en alemania que estos pretenciosos y vastos usurpadores mientras tanto van a esperar en la caja de la vergüenza esto ha sido todo por ahora gracias por vuestro tiempo nos vemos en el siguiente y recordad que no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo y Gracias por ver el video.